Ella llegó No hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos no hay nada que temer Para triunfar tenemos que entender Somos amor Somos el mundo Somos la luz que apunta con la luz Lo más oscuro Que nos dé esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar Sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Pasión Pasión Firmeza Y hermandad Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez Te cansas de luchar Te cansas de luchar Recuerda que estaré A tu lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender La manera De poder vencer Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor Somos el mundo Nada que temer Si estamos juntos Juntos tú y yo Juntos tú y yo Llenos de esperanza Juntos necesitan Un nuevo amanecer Que la fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Volveremos a renacer Somos un dos Somos el mundo Estamos unidos Somos la luz Luna con ardor Lo más oscuro Lo más oscuro Juntos necesitan Que la fe que nos puede salvar Y no hay que renacer No hay que renacer No hay que renacer Eso tienes que entender Ese es un grito mundial Que el duerme en tu nación Somos el mundo Una raza Paso en los corazones Somos latinos Unidos Una canción Una poderosa misión Contigo lleva la bendición Por fe Hay que renacer A la del polvo y la ceniza Cada niño tiene derecho De llevar una tonrita Dale la mano a tu hermano Sígueme el consuelo Siempre la tierra Recibe el tesoro de los cielos Somos latinos ¡Adiós!